Cumplir con la ley 7600 y que los diferentes accesos tengan todo lo que necesitan las personas con discapacidad es lo que se pretende en la municipalidad de Pérez Celedón. El ayuntamiento adjudicó el proyecto de una empresa para que realizara los trabajos en el mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General. Sin embargo, esta abandonó las obras y ya hay hasta una demanda judicial. Nosotros tenemos un plan de inversión constatado y aprobado por el Consejo Municipal el cual tiene la instancia respectiva que es Banco Popular con quien tenemos el crédito y ese plan de inversión conlleva algunas otras obras adicionales, el caso de las aceras específicamente es un proyecto que lamentablemente la empresa dejó votado, entonces estamos en instancias judiciales por lo que conlleva eso, realmente lo que sí hubo fue un avance de un 10%, prácticamente podemos decir que el proyecto quedó votado, entonces tenemos que volver a iniciar procesos licitatorios y adjudicar una nueva empresa. Con este proyecto la intención es adaptar las áreas para el ingreso de quienes utilizan sillas de ruedas, bastones u otros artefactos para desplazarse. La idea es adecuar las instalaciones del mercado y de la terminal de buses conforme lo establece la ley 7600, rampas, todas las aceras, los accesos, rotulación vertical y horizontal para aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad para que puedan ingresar bien sillas de ruedas y con ello poder modificar estos accesos al mercado municipal. Esta obra tiene una inversión de 35 millones de colones y se concreta principalmente por la necesidad planteada por las diversas agrupaciones que agremian a las personas con discapacidad. El proyecto inició en conjunto con estas agrupaciones viendo la necesidad que existe en las instalaciones municipales del mercado y de la terminal, de ahí nació la iniciativa de modificar estos accesos y poder contar con más rampas, con mejores condiciones para esas personas, lastimosamente no contábamos con que esta empresa nos iba a dejar votado el proyecto por lo que ahora se nos demora un poco más de tiempo. Esta situación es conocida por el Ministerio de Salud, por los trabajos están incluidos en un plan de inversión que se hizo tras la orden sanitaria que se giró, ahora esperan nuevamente realizar el proceso de licitación y hacer la contratación. Al Ministerio se le han notificado los procesos, ya son cosas que se salen de las manos a nivel burocrático, plazos de adjudicación, todo esto, entonces hemos estado de la mano con el Ministerio de Salud para que ellos estén al tanto e informados sobre estos procesos y nuevamente iniciar la adjudicación de este tan importante proyecto y que es uno de los que se nos ha ido quedando rezagados. Entre los trabajos hechos están el cambio de la instalación eléctrica tanto externa como interna de los locales, colocación de porcelanato, sistema de distribución de gas, colocación de paneles solares y otros.